La Gastadera Podcast, educación financiera para decirle adiós a esas perras ganas de gastar a lo desgraciado y decirle hola a la planeación, el ahorro, la inversión y las metas de largo plazo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Gastadera Podcast, episodio número 6. El día de hoy con un tema muy ad hoc a las fechas y no nos vamos a hablar de pozole, no vamos a hablar de fiestas patrias, vamos a hablar del testamento porque desde el año 2003, septiembre, es conocido como el mes del testamento y de eso platicaremos el día de hoy. Ya está por acá con nosotros. Nathalie Lagarda de Mi Plan a Futuro. Y Daniel Urias de Cultura Financiera. Nos da muchísimo gusto estar por acá nuevamente con ustedes. Por favor, comenzamos invitándoles a que nos escriban, comenten, compartan, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse también a las notificaciones en Spotify y cuéntenos qué les han parecido estos seis primeros episodios de La Gastadera. Díganos si hay algún tema que les interesa, que abordemos. Recuerden que a partir de esta nueva creación que hicimos Nathalie y yo, estamos hablando de finanzas personales con un toque de psicología, cómo nos impactan los gastos y nuestras emociones en conjunto. Así que, por favor, cuéntenos de qué les gustaría que habláramos en los próximos episodios. Y dicho eso, Daniel, pues bienvenidos a otro miércoles más de su Terapia Financiera de Confianza. Este lugar donde… Relájense. Relájense. Tomen asiento, pongan algo ahí de un olor agradable. Recuerden que este lugar está hecho para, pues sí, para aprender, también de pronto para reírnos, ¿por qué no? O sea, de cosas que hemos hecho, cosas que nuestros momentos más humildes y, pues, tratar de crear y de planear un futuro financieramente saludable, estable. Correctísimo. Y si te parece bien, vámonos con el tema del día de hoy porque está bueno. Vamos a tratar el testamento desde el por qué nos da ñañaras hacerlo, por qué es algo a lo que nos resistimos. Y también vamos a ver qué onda con la campaña del mes del testamento, cómo, cuánto cuesta, cómo hacerle para sacar mi testamento. Así que, pues, empecemos por la parte de las emociones, Natalia. ¿Y qué onda con esto de con qué relacionamos el testamento, no? Escuchamos esa palabra y de inmediato la respuesta para muchas personas es de rechazo. Ajá. Y creo que se ha hecho una buena, un buen trabajo con la campaña de promover el testamento. O sea, mucha gente sí identificamos que septiembre es el mes del testamento, ¿no? Como que lo tenemos muy presente. Aún así, la verdad es que no muchas personas tienen su testamento ya hecho, en regla, actualizado y lo que sea. Entonces, ¿por qué? Si es algo bueno, si es algo, puede ser bastante económico, incluso en algunas ocasiones, ahorita vamos a hablar de eso, ¿por qué de todas maneras la gente no lo hace? Y fíjense que si ustedes por allá en casa, en el trabajo, en el transporte... La oficina. Ajá. Piensan en el testamento. Evidentemente, la primera palabra que se viene a la mente es fallecimiento, muerte. Muerte. Ajá. Entonces, el testamento es de plano un tema tabú en una sociedad donde de pronto también nos cuesta un montón como humanos procesar el tema de la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo que ya no voy a estar? Y además, todo lo que he trabajado para tener esta propiedad o propiedades, mi carrito, mis bienes materiales, ¿cómo que no los voy a disfrutar por siempre, no? O sea, ¿cómo que se va a acabar esto? Entonces, el miedo a la muerte es el principal obstáculo entre ustedes y sus testamentos, definitivamente. Implica enfrentarse a la idea de que somos finitos. Y eso está... Sí, o recordarlo, ¿no? Y esto también es mucho de cultura porque aquí siempre nos jactamos de no, el mexicano jaja, se ríe, le pica las costillas a la muerte y se lleva de piquete de ombligo. Sí, sí, no, porque hacemos mucho cotorreo el 2 de noviembre y así, pero cuando vienen estos temas ya determinantes que te ponen frente a la realidad de que algún día vas a dejar de estar aquí, es como un miedo profundo e incluso muchas veces también se relaciona con atraer la desgracia. Sí, sí, sí. Hay también supersticiones y creencias alrededor de eso. Como que lo estás manifestando, vaya, ¿no? Y por otra parte, las personas luego también le sacan la vuelta al testamento porque luego implica tomar decisiones importantes que nos ponen luego entre la espada y la pared a ver cómo repartiría estos bienes, cómo le hago para que la situación sea justa, balanceada. Y luego se piensa que puede eso traer conflictos familiares, ya sabiendo que, oye, porque a mi hermano sí y a mí no, y a mi mamá tampoco, pero a esta otra persona sí. Sí, y hay varias ideas también, pues, que son mitos alrededor del tema, como el hecho de, es que ahorita yo no tengo nada, no soy millonario, ¿qué voy a poder dejarle a nadie? Y entonces vienen todas estas también, pues, digamos, ideas preconcebidas de lo que es el testamento, de quién sí y quién no debería de hacer un testamento. Y entonces, igual, ¿no? Llega el momento, ahora sí, inevitable de que te peles de este planeta. Y entonces, pues, a lo mejor ya para ese momento ya habías construido algo de patrimonio, se vuelve un show, genera varios conflictos familiares. El punto es, si no lo haces porque te da miedo que haya conflictos familiares y te vas de este mundo, va a haber conflictos familiares. Y sabes qué, o de plano que hay mucha gente que no le toma relevancia, o sea, no está dentro de sus cosas importantes, está mucho esta idea de, voy a disfrutar mientras esté en vida y ya después, mira, ya no es mi bronca, ¿no? Digo que de alguna manera sí dices, no, pues, de yo protagonizar la pelea familiar, no andar separando en la Navidad a los nietos. Por los terrenos. Versus que se den en la torre ellos, dices, bueno, pues, a lo mejor ellos cuando yo ya no esté. Ahora, el problema viene también cuando existen dependientes económicos y fallecemos de manera prematura, por decirlo de alguna manera. Es decir, uno generalmente se imagina que la muerte viene cuando ya estás en la vejez, ¿no? En el ocaso de tu existencia y bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa cuando fallece alguien en un momento donde hay hijos pequeños, etcétera, etcétera? También en esos casos es importante que puedas tú tener la tranquilidad en vida de que si llegas a faltar por miles de razones por las que uno podría fallecer en una edad productiva de su existencia, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu patrimonio? ¿Qué va a pasar con los recursos que fuiste generando para que esas personas que te van a sobrevivir y que son económicamente vulnerables puedan mantenerse con estabilidad? Oye, y está bien interesante esto que dices, como del ideal que tenemos del momento en el que moriremos, ¿no? O sea, es una cosa que no queremos pensarle mucho, pero si nos lo imaginamos, nos imaginamos que seremos muy mayores, estaremos en nuestra casa ahí tranquilamente, nos despediremos. En ese momento diremos, quiero que mi bien, mi patrimonio, lo reparto así y ya está y listo, ¿no? Ese es como el ideal, el sueño. Y me voy a dormir y ya. Y me duermo y listo. Pero también, bien lo dices, están escenarios donde desafortunadamente las personas fallecen jóvenes, no es esperada la muerte, ¿no? Tanto por una enfermedad o por un accidente, que son las principales causas de muerte en personas jóvenes, ¿no? Los accidentes. Y la otra es, yo como psicóloga que estoy mucho en contacto con personas adultas mayores y sus familias, la otra es personas que van perdiendo capacidades mentales y que a final de cuentas, en ese momento de la vida, no tienen la oportunidad, o sea, no tienen la posibilidad mental de tomar ese tipo de decisiones tan relevantes. Y entonces ahí es un show. Sí, y también, mira, y aprovechando que este podcast es sobre nuestra mente y nuestras finanzas, fíjense cómo somos de, no sé qué adjetivo utilizar. ¿De quién sabe cómo? ¿Cómo somos de quién sabe cómo? De qué modo, no sé. Pero cuando hablamos de retiro, muchas personas inmediatamente asumen, no, es que, ¿y si no llego? Y bla, 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 bla. O sea, miles de pretextos y asumes que no vas a sobrevivir para los 65 años y que para qué te preocupas. Cuando hablamos de testamento, dices, no, hombre, ya que esté viejito lo veo. Entonces, como para unas cosas, nuestro cerebro se activa en resistencia y asume que va a morir temprano para no ahorrar, pero cuando te decimos, bueno, pues si te vas a morir temprano, pon en orden tus cosas, no, hombre, probablemente voy a morir muy grande. Ya cuando esté muy viejito, veré qué onda. Somos bien contreras, vamos a ponerlo de esa manera, bien sé qué modo. Piénsenle si ustedes han razonado alguna de estas decisiones desde esos lugares, ¿no? Todo al final es resistirnos y hay que aprender también, decíamos, y lo seguiremos compartiendo en este podcast, que nuestra mente, pues al final está totalmente vinculada a nuestra cartera, a nuestras finanzas personales. Y la manera que aprendamos a gestionar nuestras emociones, vamos a tener también mayor equilibrio, digamos, y armonía en nuestra situación financiera. Oye, y ahorita también decías que la gente piensa, o podemos pensar en algún momento, que ¿por qué voy a hacer un testamento si solo los millonarios hacen testamento, no? Solo personas que tienen un montón de bienes y dinero. ¿Cómo está ese rollo? O sea, ¿qué le diríamos a las personas? Pues aquí, fíjate, y vamos entrando en materia del mes del testamento. Les decíamos cuando arrancábamos que esta es una campaña que existe desde el 2003, todos los meses de septiembre. Desde entonces se dedican a hacer unas jornadas notariales. Es decir, los notarios bajan sus precios hasta 50% de descuento en los testamentos. ¿Cuánto más o menos significa esto? Pues el precio oscila entre $1,000 y $3,700. Pero bueno, dependiendo del Estado de la República en el que nos encontremos, dependiendo también la notaría. O sea, hay que comparar hasta entre notarios. Hay tarifas distintas, entonces hay que revisar esto. Y el precio oscilaría ya con descuento entre los $1,000 y los $3,700. También los adultos mayores tienen un descuento adicional. Entonces hay precios que andan para un adulto mayor entre los $600 y los $800. Por evitarte un gran conflicto familiar. Por evitarte un conflicto familiar, por tener tranquilidad. Ahora decíamos, no hay que esperarnos a ser adultos mayores para hacerlo. En México hay unos estados de la República, incluso donde desde los 14 años, tú ya puedes hacer un testamento. Órale, tus tazos. Tus tajas, lo que hayas logrado hacer para ese momento. Esperemos que nadie cuelgue los tenis a tan temprana edad. Pero bueno, unos 14 años, varios estados de la República a partir de los 16 y otros pocos empieza a partir de los 18. Eso es importante. Ahora, diría uno, tan joven y luego tan grande, a veces uno apenas está trabajando en la construcción del patrimonio, diríamos, bueno, pero ¿qué voy a atestar? ¿Qué voy a heredar? Bueno, pues ahí les va el primer consejo. No es necesario en este momento tener cosas, bienes materiales, ni la gran cuenta de ahorro para poder hacer el testamento. Yo puedo hacer mi testamento en el que digo, ¿saben qué? Quiero que todo lo que haya generado de bienes a partir o al momento de mi muerte, pasen a X persona. Aunque esos bienes todavía no existen. Todavía no existen. Yo lo que estoy haciendo es desde ahorita disponer que mi voluntad es que lo que vaya a lograr de patrimonio para cuando me despida de este planeta, se vaya a esta persona. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, porque todavía no existe. Y aquí es importante considerarlo porque significa que no tengo que esperarme a ser un magnate y a tener las grandes casas y la gran cuenta bancaria para poder hacer el testamento. Entonces, ese sería un primer punto muy importante. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Y además, ¿qué se necesita para hacer el testamento? O sea, ¿qué tan difícil es, digamos? Pues miren, básicamente lo que se requiere, y aquí se los voy a leer para que no andanles inventando. Pero, ¿qué se requiere? Punto número uno, hay que acudir a una notaría. Les decíamos que durante el mes de septiembre, en algunos estados, también esto se extiende hasta octubre. Yo les diría que no se esperen o averigüen si en su estado aplicará bimestral y no mensual. Es ir a una notaría. Punto número uno, todos los estados de la República tienen su colegio de notarios. Entonces, ustedes pueden buscar colegio de notarios del estado, fulanito de tal, y ahí va a venir el directorio de las notarías que corresponden a su estado y a su municipio. Luego, si es el caso, ya eso les explicarán cuando hagan su cita en la notaría. Pueden o no llevar testigos. Tienen que proporcionar ustedes sus datos generales, llevar una identificación oficial, cubrir el costo, que también dependerá, ya decíamos, de qué factores, y ya hacer tu lista, qué es lo que quieres. Es decir, expresar tu voluntad. En este escenario, que es el más común, que es el testamento abierto, pues tal cual yo voy con el notario y ahí hacemos toda mi listita, ¿no? De qué quiero, cómo quiero que se distribuya y todo. En el caso, también hay quienes llevan el testamento cerrado. O sea, yo lo hice, lo sellé, y voy, y el notario es el que va a dar validez que ese testamento, este es como el de las películas, ¿no? O sea, que se queda ahí guardado, no sabes qué traer, se abrirá al momento de la muerte. Esa es otra opción. También se puede que, así a manopla, yo escribo toda mi lista de cosas que quiero, que son mi voluntad una vez que fallezca, y también puedo llevarlo a que el notario le dé la validez legal que se requiere. En todos estos escenarios, mi recomendación sería que vayamos, que hablemos, que hagamos la cita y que pidamos toda la información. También las notarías tienen toda la disposición de asesorarte en el proceso y que puedas ver con tranquilidad qué es lo que implicaría ir a hacer tu testamento. Perfecto. Y luego, otra cosa que, de pronto, de estos como obstáculos, ¿no?, que nos pone la mente al momento de querer hacer algo así, que es importante, es, ¿y qué tal si me arrepiento? O sea, ¿qué tal si pongo a mi hermana y luego me peleo con ella? Se va a quedar con todo, ¿no? Muy importante, sí. Entonces, mejor no lo hago, porque qué tal que... Sí, uno ya descuenta la bronca, ¿no? Dices, si de todas maneras me voy a pelear con esa persona en algún momento. Ya te estás peleando por anticipado. Dices, pues, ¿para qué? ¿Para qué la pongo, no? Eso es bien, bien importante porque ustedes pueden hacer las modificaciones que consideren necesarias, las veces que sean necesarias, obviamente, mientras estén con vida, ¿no? Y, ¿qué pasa también en algunas ocasiones? Digo, eso es, me peleo con mi familiar que estaba en el testamento, pero también hay muchas historias de parejas que se casaron, se separaron, es decir, no se divorciaron, y entonces, o estás en el testamento, o la persona, ¿no? La esposa, el esposo, porque legalmente siguen siendo esposos, pues se pueden quedar con los bienes de la otra persona. Si no hay un cambio, si hay beneficiarios de cuentas Afore, de seguros, si no hubo modificaciones, cuenta ahí quien tenga el acta de matrimonio en ese caso. Ok. Y otra cosa importante es, ¿qué puedo heredar? Ya dijimos que no necesariamente es algo que tienes en ese momento, o sea, pueden ser como bienes futuros también, o sea, lo que tenga yo al momento del fallecimiento, eso es lo que heredaré. También se pueden obligar derechos, ¿no? O sea, beneficios. Y también obligaciones, y no nada más para, por ejemplo, dices, oye, es que yo no tengo hijos ahorita, ¿a quién se lo voy a heredar? Pero puedes poner para futuros hijos también, adelantarte a eso. Correctamente. Sí, sí, sí. Esto también es importante que sepamos que son bienes, son derechos, son obligaciones, futuros bienes, ya lo decíamos también, o sea, no necesariamente en este momento los tengo. Hay que definir también, y esto, insisto, hoy es la información general para que ustedes ya vayan y consulten su caso en particular. También es importante decirles que la consulta con el notario no tiene un costo, es decir, él no me va a cobrar por darme información. Ya me cobrará si yo decido hacer el trámite, pero por informarme no pago, ¿no? Entonces, cada caso es muy específico y entonces hay que ver, oye, ¿qué pasa si yo tengo hijos pequeños en este momento? Lo que tengo que hacer es entonces definir a un albacea. El albacea va a ser el que será... No, mentira. Estoy diciendo una cosa incorrecta. Si yo tengo hijos pequeños, lo que voy a tener que designar es un tutor. Un tutor o una tutora. Es decir, que si yo falto ese tutor, tutora, va a administrar los bienes para el beneficio de mis hijos que son menores de edad. Esto en el escenario de menores de edad. Y muy importante, este tutor o tutora no puede disponer de un solo peso para él o ella, ¿no? Esto es importante también saberlo. Ahora, el albacea, que ya me andaba yo adelantando y confundiendo, es el que va, pues prácticamente aquí tal cual, no es la persona que va a asegurarse de que los bienes que tú dispusiste en tu testamento o en tu voluntad última se distribuyan de acuerdo a lo que tú tenías planificado. También lo puedes anotar en el testamento. Insisto, todas estas figuras, el albacea, el tutor, los beneficiarios o los herederos, porque también de repente uno dice, ¿y a quién le voy a dejar qué? Entonces también hay que pensar quién va a ser mi heredero, cuál es la relación con esa persona. Si yo tengo hijos menores de edad en este momento y le quiero dejar a Juan Camané y todos mis bienes, no puedo porque la ley protege a mis dependientes económicos. Quisiera, Daniel, que hiciéramos una pequeña pausa en este momento para que las personas que nos están escuchando piensen en lo que están pensando sobre este tema. O sea... O sea, que lo materialicen, que lo... Que hagamos conciencia de... Porque ahorita estamos platicando del tema y qué pasa y cómo se hace y qué se necesita. Pero fíjense, fíjense allá donde nos estén escuchando. ¿Qué es lo que están pensando? Están pensando como, híjole, qué flojera este tema. Este tema no me toca a mí. No, no, no es algo que sea de mi interés. Sí me interesa, pero lo haré después. Ahorita no tengo como... Fíjense lo que están pensando sobre esto. Generalmente puede haber muchos obstáculos, muchas barreras para llegar al tema del testamento. Mentales, ¿no? Emocionales. Ya hablábamos de eso. Ahora, cambiemos a pensar o a recordar los grandes temas o los grandes problemas que ha habido, porque seguramente en todas las familias puede haberlos muy común. Piensen en los problemas que ha habido en sus familias porque las cosas no estaban claras respecto a los bienes materiales una vez que una persona fallece, ¿no? Entonces ahí sí, eso sí está súper presente, ¿no? Que los tíos se pelearon, que el abuelo no dijo, que el abuelo sí dijo, ¿no? Es que tú nunca viste por mi abuelito. El tema de los terrenos en las navidades o el típico de es que a mí una vez estábamos en una comida y me dijo que la casa era mía. A mí me dijo. No, pero ¿qué crees? A mí también me dijo lo mismo. A mí me lo dijo después. ¿A quién se lo dijo primero? ¿A quién se lo dijo después? Entonces eso sí es un tema que generalmente en las familias se da. Genera mucha incertidumbre, genera mucha tensión, genera mucho desgaste. Hay rupturas familiares que son ya irreparables prácticamente. Y lo peor del caso también siento es cuando verdaderamente se vuelve una situación injusta. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que sea muy vivo y muy gandalla y generalmente existen estos perfiles que se va a aprovechar de la confusión, de la falta de un testamento, etcétera, para apropiarse de algo que probablemente pues no sea tan merecido, ¿no? Digo, esto es, miran, meras suposiciones, por supuesto. De repente, pues no falta también el que dice, es que neta, yo era el que me lo merecía. Yo estuve ahí todo el tiempo. Porque yo cuidé a mi abuelita. Yo cuidé a mi mamá, tú ni venías, nunca te presentaste, ni un méndigo vaso de agua le diste a mi abuelita. Aquí ya sacando mis chistes, mis traumas, ¿no? No, 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 o sea, pasan un montón de complicaciones y que además ya está tan normalizado que ya hasta cotorreamos en diciembre, ya hasta hacemos los memes de Rocky Balboa, de preparándome para irme a la cena de Navidad y pelear por los terrenos de mi abuelita. Otra cosa también que pasa, y esto es bien horrendo, y que lo hemos visto en videos, que se están peleando por los terrenos de la abuela y ya tirados, revolcados en el suelo, así agarrándose a fregazos. Con la abuela ahí, pues, o sea, le están ahí pasando por los pies a la señora. La señora no se ha muerto. Y ya se andan peleando sus bienes. Entonces, está bien gacho cómo se transforma la gente cuando estás hablando de dinero o estás hablando de propiedades o de terrenos. Totalmente, sí, sí. O sea, la familia, no, es que nosotros somos bien unidos y nos queremos tanto y jamás nos pasaría eso. Déjenme decirles que la mayoría de las personas, de las familias que pasan por esto también pensaban que no les iba a pasar a ellos. ¿Y para qué se ponen a prueba? Mejor, mejor hagan las cosas de acuerdo a... Ordenadas. Ajá, al orden. ¿Para qué poner a prueba su unidad, su honorabilidad? Nadie duda de eso. Pero qué mejor que las cosas estén bien organizadas. Ahora muchos dirán, y esto es bien importante, decíamos ahorita, ¿no? La gente que se está agarrando ahí a trancasos, pasándole por entre los pies a la abuelita todavía viva. La cena de Navidad. Viva en perfectas condiciones además, ¿eh? No creas que ya se le anda yendo para el otro lado. No, 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 ahí está al 100 la señora. Uno diría, oye, pero hacer el testamento implica que mis pertenencias ya van a pasar a ser de la propiedad de los herederos. Hay manifiestos en el testamento. Se las regaló en este momento. Ajá, porque también hay gente bien... Ah, no, ya estoy en el testamento, sácate de mi casa. No. No funciona así. No funciona así. El testamento indica cuál es mi voluntad a partir del fallecimiento. Entonces, las cosas son totalmente de la persona del testador en este caso y no van a pasar a ser propiedad de nadie hasta que no muera. Y decíamos, es así que yo puedo cambiar mi testamento las veces que se me pegue la gana. Cada quien decidirá, y esto también ahorita lo decías, Natalia, al inicio, que luego genera tensión familiar, que porque a quién le dejó qué. Mira, tú puedes ir tranquilamente, te vas acompañado de tu testigo diagonal albacea. El albacea es el que va a ir a la notaría con el acta de defunción, avisar que ya colgaste los tenis y ver qué onda. Tú te puedes ir con esa persona, calladito, vas, haces todo, y no tienes que andarle diciendo a nadie. Nadie se va a esperar. Nada más les vas a decir, oigan, hay un testamento, eso sí, lo avisas, hay un testamento, este sujeto, sujeta, es el responsable de avisarles qué onda una vez que fallezca y ya. No, también te puedes evitar esas tensiones y nadie va a ir a la notaría a quererle dar una lana al notario para que revele el contenido del testamento. Entonces, sí es importante que tengamos presente esta parte de qué queremos que suceda con nuestro patrimonio, con lo que hemos construido. Y esto también, Nathalie, lo veíamos al inicio en estos puntos que están más vinculados a las emociones y el testamento, que hay mucha gente que quiere sí tener esta tranquilidad de qué va a suceder con su legado, cómo va a trascender todo lo que han construido y quién se va a quedar con él. Y no quieren andar con el pendiente de que todo lo que lograron en vida se pierda en dos segundos al momento de que mueren. Sí, porque también vale la pena hablar de eso. El testamento, claro que tiene sus beneficios a nivel económico, legales y todo, pero tiene muchos beneficios a nivel psicológico incluso, ¿no? Si hacemos un testamento, podemos tomar control de eso que hemos construido con esfuerzo durante tantos años. De alguna manera tendremos el control sobre qué sucederá cuando nosotros no estemos presentes para administrarlo o para disfrutar de esos bienes, por una parte. También creo que podemos darle la vuelta a la idea del testamento y casarnos también con la idea de que esto me da paz. O sea, estoy preparado para, no es que quiera que suceda, por supuesto que no, pero las cosas están preparadas en caso de que algo suceda que no estoy planeando, que no estoy deseando, pero está dentro de las posibilidades de la vida, ¿no? Que suceda. Entonces estamos en paz, estamos preparados. De alguna manera también es continuar un legado, ¿eh? Porque en la familia sí hemos tratado de sembrar amor, cariño, cuidado, unidad, solidaridad, ayuda mutua. Si hemos trabajado tanto, no solo por los bienes materiales, sino por el legado que vamos a dejar en nuestra familia, eso va de la mano totalmente con el testamento. Y por último, evitar grandes problemas familiares en términos de relaciones e incluso económicas, porque irte a un juicio es un desgaste completo para la familia y para el bolsillo de las familias y para las relaciones dentro de las familias. Ahí les va, miren ustedes, si no nos creen, ¿qué pasa si alguien fallece y no tiene un testamento? Ahí, bueno, resulta que la ley, primero la ley va a establecer quiénes serían los herederos y en qué proporción, dependiendo tus familiares. Esta situación, por supuesto, cuesta muchísimo, son gastos bastante elevados, significa tiempo, o sea, un juicio de sucesión testamentaria puede tardar años en resolverse con todo el desgaste económico, de tiempo, de relaciones. Y entonces, pues, ¿qué pasa, no? Fallece la persona, no hay testamento, se va a iniciar este proceso de juicio sucesorio intestamentario. Luego, pues van a convocar a las personas que, pues, sientan el derecho de ser herederos o herederas para que, pues, cada uno pueda declarar por qué él cree que se debería de quedar con las cosas del fallecido. Imagínate ya de ahí el broncón que significa andar buscando y todo el mundo se le va a ofrecer y todo el mundo va a sentir que él merecía. No, yo una vez le di un vaso de agua, una vez le barrí la banqueta. Yo le ayudé a estudiar. Yo le ayudé. Sí, claro, no, mira, todo el mundo puede salir, ¿no? Ahora, el orden para quienes se les pudiera heredar son descendientes, cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, parientes colaterales, hasta el cuarto grado todavía pueden llegar. O sea, puede salir, mira, el primo del otro lado que ni lo conocías. Y esto también es importante, ¿no? Se va a designar una albacea para que haga todos estos movimientos. También hay un inventario y avalúo de los bienes. Es el tiempo que toma todo eso. Sí, no, es un, mira, es un mega, mega show, ¿no? Entonces, pues ya después de todo ese proceso, ya al final se adjudicarán los bienes a los herederos que se hayan decidido a partir del juicio. Es un gran show. Qué desgaste. Entonces, morir sin un testamento para los que se quedan es un desastre. Otra cosa también importante que tiene que ver con el hecho de hacer el testamento es que hay personas que dicen, no, es que, ¿qué tan complicado es? No, no, no. Tú vas y esa es una lista. No tienes que llevar facturas de cuánto cuestan ahorita las cosas. No tienes que llevar las escrituras del terreno, de la casa. No, no, no. Tú vas a hacer tu lista y vas a decir, todas estas cosas son mías o las cosas. Decíamos ahorita, pues desde el simple hecho de que yo elabore el testamento diciendo lo que construye a lo largo de mi vida y para el momento de mi muerte, pues quién sabe qué es. No puedes presentar una factura y una escritura de algo que se va a construir a lo largo de la vida. Entonces, no se preocupen por tener que juntar un montón de papeles y llevarlos a la notaría. No son requeridos. Con que tú digas, calle Wallaby 42, Sydney, ya con eso. Sí, y ahí está mi INE y aquí están mis datos generales y todo. Entonces, también para que tengan calma. Si les parece bien, vamos cerrando este episodio con, pues prácticamente nada más recuerden, consulten a un notario en el mes de septiembre idealmente. Número dos, no tengo que ser un anciano en el ocaso de mi vida para pensar en el testamento. Número tres, no tengo que ser millonario para tener algo que heredar. Puedo empezar con nada y hacer mi testamento de todas maneras. Punto número cuatro, heredar no significa, o hacer mi testamento más bien no significa darle las cosas a los herederos, sino que, pues les estoy poniendo un escenario de que esa es mi voluntad para cuando fallezca. Recuerden que en el mes del testamento hay descuentos de hasta 50%. Comparen entre notarías de todas maneras y, por favor, por favor, den ese paso. Sí, yo les diría, tomen en cuenta que es verdad que el miedo nos paraliza. O sea, el miedo hace que no tomemos decisiones, que no entremos en acción. Eso es normal. Es normal tener miedo y es normal sentir esa necesidad de no, de quedarme en mi lugarcito, ¿no? De no tomar una decisión. Pero acuérdense también que eso puede traer otros problemas, ¿no? O sea, a mediano o largo plazo, en el corto plazo se siente bien no hacer nada, pero a mediano o largo plazo puede traer otras situaciones fuertes, difíciles de la familia, que a lo mejor no van con lo que nosotros queremos o con nuestros valores. Entonces, tomen en acción. Tomen en acción. Es un acto de amor también, de cuidado para los que más queremos. Y también disfruten incluso de la tranquilidad de ya está todo en orden. Por mí está todo listo y no generaré otros inconvenientes. Y más vale prevenir que no testar. Oigan, pues ya nos vamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar acerca de que el Alzheimer se puede prevenir en un porcentaje importante. No se lo pierdan, está neta, el episodio va a estar buenísimo. ¿Cómo se le hace para prevenir la llegada de esta demencia? Así es. Estudios nuevecitos, recién sacados del horno. Así, recién. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Natalí. Nos vemos, jovenazos. Esto fue La Gastadera Podcast. Hoy hablamos del mes del testamento. Hagan su testamento y ayúdenos, por favor, compartiendo, comentando este episodio. Luego, díganle a sus seres queridos que empiecen a hacer su testamento. No importa que digan, ah, este ya me anda viendo aquí a los cuervos o a los buitres rondando. No es por eso, es por todo lo que ya platicamos el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Abracitos, patrios. Bye. Bye, bye. La Gastadera Podcast, grabado desde Hermosillo, Sonora, en los estudios de StreamPod Studio, es un podcast de cultura financiera.